Para nosotros es importante porque va a sumar al equipamiento de la institución una parte y la otra parte va a estar disponible para las personas que lo necesiten. ¿Cómo llegaron ustedes a esta donación o a recibir esta donación de parte de Montironi? Nosotros recibimos a través de la gestión de la gerencia de Montironi, con lo cual ellos tienen esa parte social, de colaboración. Pensaron en bomberos, que bueno, nosotros seríamos los que coordinaríamos el préstamo de estas sillas de ruedas para las personas que lo necesiten. Así que bueno, desde ya gracias a la empresa que ha confiado en nosotros para esta tarea. José, ¿cuántas son las sillas que se van a recibir? ¿Qué características tienen? Bueno, son seis sillas. Dos para personas mayores, dos para infantiles y dos para personas de mediana edad. La finalidad de esto, bueno, dos de las sillas nosotros las vamos a ocupar para equipar una ambulancia que se ha comprado últimamente y el resto va a ser para dar en préstamo a la sociedad, a toda aquella persona que justifique que lo necesita. ¿De manera gratuita va a ser este préstamo? Sí, 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 totalmente, totalmente. Nosotros, acá la que es característica de bomberos, tratamos de no lucrar con esas cosas porque estamos para servir a la comunidad. Bien, entonces ya van a estar operativas a partir de que las sillas lleguen. Así es. Hoy, digamos, si lo necesita alguna persona que se acerque a la secretaría, que está Marta, que va a ir haciendo el control del ingreso y el egreso de la silla de ruedas. Bien, Marta, una tarea más que se te agrega a la de bomberos. Sí, pero se hace con mucho gusto. Es una cosa que, si es necesario para la población, se hace con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos en esta acción, a toda la gente de la televisora. Bueno, estamos haciendo una entrega de silla de ruedas a los bomberos voluntarios de Marco Juárez. Esta entrega consta de seis sillas de ruedas que se hace a través de un programa de ACARA, que es un programa de donación únicamente exclusivo de silla de ruedas, bueno, a través de la representación nuestra en la región, que somos miembros de ACARA, de la Asociación de Concedores de la República Argentina. Marcelo, me decías que esta es la cuarta entrega que realiza Montironi en la región. Sí, esta es la cuarta entrega que hacemos a través de ACARA. Este es un programa de donación de silla de ruedas. Ya estuvimos en la comuna de Boquet, en Montes de Oca, en la cooperadora, en el hospital, que entregamos de silla de ruedas hace muy poquito. Y bueno, yo hoy estamos acá, en los bomberos voluntarios de Marco Juárez, entregando seis sillas de ruedas. Decías de la importancia que tienen las sillas porque son de distintos tamaños. Exacto, esta donación es muy importante porque estamos hablando de sillas de ruedas de distintos tamaños en base al tamaño de la persona que puede transportar. Son sillas de ruedas para niños, para juniors, que es hasta 13 años, y dos sillas de ruedas para adultos. ¿Cómo va a continuar el programa ahora? Porque vemos que ustedes han entregado en varias oportunidades, en varios lugares. ¿Hay otra prevista en Marco Juárez? Yo les pido, por favor, a todos los que tengan interés en participar de este programa, que se acerquen al concesionario, me busquen, yo estoy disponible para cualquier tipo de consulta. Y el programa sigue en marcha, y bueno, nosotros estamos dispuestos a colaborar, y realmente es una acción muy importante para nosotros, no parece, pero realmente participar de este tipo de actividades en la localidad y en las regiones es de suma importancia para nosotros. O sea, ¿qué requisito tiene que reunir mínimamente la institución para poder recibir una donación de este tipo? Bien, lo primero que todo tiene que ser una institución que sea no privada, y que tenga el número de quit. ¿Quiénes califican? Los bomberos voluntarios, una cooperadora en un hospital, un hospital, puede participar en un hogar de ancianos, el requisito es ese. Simplemente eso, llenan una solicitud de donación que la tengo a disposición, se envía a cara y a cara apruebe, bueno, y a envía para que nosotros podamos entregarlo.